Yo quiero ir a algún lugar donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que me sentir Tú me pones loquita, digo yo Me gusta salir con la amiga, cubrir mis besitos arriba Tú te pones loquita, mamita No quiero hacer locuras contigo, no echarme locos a los dos Me parece un accidente y terminemos ya Quiero verte bailar, quiero que muevas tu cadera Así, así frente al mar, de tu daño larga te será Mi lindo que te queda este lucro oceano, el solcito corto y todo el mar Si te invito una copa y me acerco a tu boca Si te robas un besito a darte y no vas conmigo Hasta la luna entiende lo que siento es tenerte junto a mí Pues sabes que es así, lo mismo te pasa a ti El tiempo que pasó y no supe de personas que ya no quieren volver ¿Dónde está, dónde está, dónde está corazón? ¿Dónde prefiero? ¿Fuera de un poco? ¿Hasta dónde llegaré? ¿Dónde está, dónde está corazón? Mi amor, me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar No échate a vos Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estas cosas Te arrepentiré hasta darte cuenta que no estoy Olvidando